Ay, 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 Dios mío. Mi gente del Callejón Podcast, estamos aquí hoy para traerle a ustedes algo que pica, pero que pica. Ya no va a haber problema, porque esto es un lío. Traímos a la gente de Tuvera Lío con nosotros, Eri Meca. Ah, que lo que es, niño, que lo que es, que se mueve. ¿Qué es lo que tú dices, papá? Todo frío, tranquilo, tú sabes dándote vueltas, porque tú eres de uno. Hay que venir. Claro, esa es la vuelta en el Callejón. Claro, el Callejón está activo. Yo lo veo de todos los lados, el Callejón está trabajando, esa es la vuelta, no le puede bajar nunca. Eri, ¿cómo te llevo? Hacemos un lío. Lo que tú digas, lo que tú digas. ¿O le damos? A lo que tú digas. A lo que yo diga. Sí, a lo que tú digas. Ok. Es que yo fluyo natural. Lo de nosotros orgánicos no he planeado nada. ¿Quién es Eri Meca? ¿Quién es Eri Meca? Eri Meca. Oh, Eri Meca es un chamaquito que tiene cuatro años en la comunicación, que antes de eso nadie lo conocía, que ha hecho su diligencia, que ha pasado por la mano de Luis Nicol Porante, el Peluche Radio, JPL Promotion y ahora de Alofoque. Ok. Así. Te puedo decir que estamos metiendo mano en la música urbana. Podemos decir que tú tienes una trayectoria. Empezando, ahora me estás conociendo más gente. En la comunicación, en la comunicación. Exacto. La comunicación ahora me está conociendo más gente porque, por ejemplo, cuando yo estaba con Luis Nicol Porante, no era lo mismo que ahora que tengo el apellido Alofoque. Porque el apellido Alofoque, eso es pesa, manito. Oye, te voy a decir, no, ese fulano es el de Alofoque. No lo vemos que fulano es el de Luis Nicol Porante, ¿entendiste? Así no. ¿No es la verdad? El respeto siempre. Yo lo sentí cuando, porque yo sí que lo viví. Yo lo viví. Ahí es donde yo no voy contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú vienes como que eres a faltarle, a, 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 pon uno más alto y el otro más pequeño. ¿Por qué? ¿Quién es mejor, Alofoque o Luis Nicol Porante? Los dos son buenos. ¿Pero quién es mejor para ti? ¿Quién es mejor para mí? Para ti, a nivel de contenido. No, si yo te digo que... Para ti, no me decotorra. Alofoque. Pues ya es lo mismo. Es lo mismo yo diciendo. Pero es la forma, como tú lo dices. La forma, ¿verdad? Sí, es como muy agresivo. ¿Tú sabes que... A veces, mira, a ver, escúchame que te interrumpa. A veces, para nosotros comunicar la cosa, como comunicador urbano que somos, para comunicar la cosa, no tenemos que ponerle como tanto picante, tanta maldad. Eso es verdad. Y eso es lo que trae el problema. Sí, a veces sí, a veces no, pero no te puedo negar que a mí me han amenazado mucho. Mucha gente. Muchos artistas que no quieren saber de mí. ¿Solamente amenazas? Claro, pero fue... No, y me han dado mi galleta también. Sí, por ahí es que tú has... Ah, me han dado mi galleta. Me han dado tu galleta. Sí, pues yo la cojo tranquilo porque al final le toco entretenimiento y al público le encanta eso. Pero tú sabes que la gente no se creyó. Ya que tú mencionas la de la galleta, la gente no se creyó que eso fue de verdad. Como que eso fue un montaje de a los póker más. ¿Tú sabes por qué la gente creyó más al final? Y mira, que yo dije que no iba a hablar nada de eso, pero ni lo voy a mencionar el nombre de la persona. Pero mucha gente, tengo que decir esto, lo voy a aprovechar a la plataforma porque no lo había dicho en ningún lado. La gente que piensa, aparte del programa de nosotros, tú verás, yo no lo había dicho, que fue montado fue porque nosotros le hicimos la entrevista después del problema. Pero la gente no entendió que lo mejor fue hacer esa entrevista porque en el estado que estaba esa persona, ¿verdad? La que hizo eso, no era como para que si nosotros cerrábamos la entrevista, hubiese pasado quizá peor detrás de cámara. Yo lo manejé porque estábamos en cámara. Te voy a decir algo con respecto a eso, como yo lo veo. O sea, mi punto de vista de cómo yo lo vi. Claro. Yo en ningún momento lo vi fingido. Y hasta te voy a dar la mano. Porque si esa persona va donde mí y me trata de esa forma, yo creo que si a los póker me pagara algo a mí, yo trabajando ahí, esa pantalla toda yo hubiera tenido que comprársela. No, claro. Quizás hayas fracasado tú por el nabo. Con él se la pongo, se la come toda. O sea, esa es mi forma de yo pensar. Claro, no tú pensar. Esa es mi forma de yo pensar. Yo ahí te la doy porque ahí me di cuenta que tú eres un profesional. No, y yo lo manejé porque tampoco fue de que él me partió un ojo, ni que me partió la boca. Él no me hizo nada. Si se ve en el video, él quiere hacer un bulto y él lo hizo. Y se fue viral. Cogió como 300 mil views la entrevista. Yo quiero que tú me des un punto de vista. Ya que tú me hablaste que también te han amenazado. Claro, pero mucho. Déjame decirte que yo tengo tres días en esto y también a mí ya me he amenazado. Ah, pues prepárate entonces. Si tú eres real, te amenazan. Si no eres real, nadie te va a hacer caso. Y por lo que a mí me amenazan. ¿Por qué te amenazan? Porque le dije la verdad en un comentario a uno de tus artistas que hacen clósovers de delincuente y artista. Ah. Que yo sí, dije que sí, dije que yo esto y lo otro. Oh. Le hice un comentario y me dijo, tú lo que eres un comentarista más, 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 tú sabes. Ya de todo. Que esto que lo otro. Y comenzó a decirme vaina y después me comenzó a invitar. Sí, porque eso es así. Dice que él me iba a invitar. Dice que vamos a ver en tal sitio, voy a ser lo más guapo. Entonces yo le dije a él, yo le escribí a él, le dije, manito, ¿tú crees que de verdad si yo llego en el sitio donde nos vamos a comer la yaroa con la persona que yo vaya a llegar, ¿tú crees que tú te me pegues? No. No te quiero ver reculando. Son gente que ellos son guapos atrás de una pantalla, loco. ¿Entiendes? Por ejemplo, el que es guapo y el que es de problema, no anda diciendo a nadie que es de problema. Y yo creo que ese también te amenazó a ti. No sé, tal vez a mí me han amenazado mucha gente. Un tal Paquitín ahí. Ah, no, Paquitín es mi hermano. Pero te amenazó primero. Subimos un problema él y yo. Ah. Pero te amenazó primero. Tienes que tener cuidado, Paquitín es bobo. Yo sé por qué te lo digo. Somos del mismo lado. Ya. Es lo que no sabe qué es lo que es. Déjalo así mejor. Somos del mismo lado. Pero tranquilo, hay que llegar a eso. Porque nosotros estamos peleando porque se salga la delincuencia de la música y tú vas a venir y di que es un problema. Lo que yo quisiera es que eso enganchado a Altita entiendan que la falta de respeto y esos problemas de calle no pueden entrar en la música. No es la forma. Usted tiene que tratar de comportarse porque ya usted dio un paso a Altita. Claro. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Sí, pero no te olvides que los Altitas también son personas con familia, con compromiso, con problemas. ¿Entiendes? Igual que tú, igual que yo. Sí, pero la mejor persona que yo tengo sentada aquí es para que hablemos de eso. Claro. ¿Qué eres tú, mi hermano? Pues dale lo que tú necesites. Al compañero mío y al compañero mío. A ver qué tú piensas de esto. El compañero mío en estos días, sin temor a equivocarse, él dijo. Ok. Él dijo en una entrevista. Ok. Que a Germán Gualey, todo el que estaba alrededor de él, lo usó. ¿Qué pasó? Que parece ser que alguien que está alrededor de él, que me imagino que tú sabes quién es, Carvajal, pues que parece como que le picó cerca el devol. El devol, como que le picó cerca, ¡pam! Y al compañero mío que pertenece al callejón, el mudo bubú, él lo amenazó y dice que tú y yo nos vemos en la calle. Mira, te voy a decir... A Carvajal yo no lo conozco, pero yo te puedo decir algo. Según la percepción que se vio en las redes sociales, en el Instagram, en todos los lados, Carvajal fue el mejor momento de Germán Gualey. Para mí. Sí. Esto va a decir mi opinión, ¿verdad? Pero mi punto de vista. Ahora. Ese fue su mejor momento cuando estaba con Carvajal, el de Germán. Y te la doy. Él estaba bien. Y te la doy, te la doy. Después que la familia se metió, dice que quería manejar y que él se estaba buscando. Bye, bye, Germán. Pero lo que Carvajal... Lo que yo vi. Lo que Carvajal no vio en ese contenido, que mi compañero pues lo engrandece. No lo tira por debajo. Ah, pues te voy a dar un código entonces para que le llegue a esto. Mira, yo que tengo cinco años haciendo contenido. A nadie le importa lo bueno que tú digas. Eso mismo le dije a mi compañero. Pero tú dices ahora para que tú lo aprendas desde ahora y te lo metes en la cabeza. Tú puedes decir por ahí que fulano es el más grande del mundo y duras 20 años diciéndolo. El día que tú digas fulano hizo un disparate con tal tal vaina, tú eres el peor. Así funciona el mecanismo de las redes, porque las redes las controlan los dominicanos y nosotros somos así. ¿Entendiste? Nosotros somos, entre comillas, como la gente dice, malagradecido. Porque por una sola cosa, por un no que te diga una gente, ya esa gente para ti nunca fue de verdad. Y a veces usted no puede hacer algo por alguien y tiene que decirle que no. Real, real. Y la gente no quiere reconocer eso. Entonces, como nosotros los dominicanos somos los que comentamos, los que afinamos, los que decimos, y somos los que vemos en las redes. Así, mi mito, la gente percibe el contenido. Voy con otra cosita. Dale. Hay algo que yo veo en el contenido de ustedes en Tuberalío. Que somos los más duros de música ahora, mi mito, sí. Sí, real. Claro, no hay nadie haciendo contenido de música que sirva. Bueno, ustedes están trabajando ahora. Ahora estamos trabajando para llegar para allá. Claro. Tranquilo, que vamos. Iban bien. Nosotros vamos a darle. Nada más no inventes noticias, como hay muchos por ahí. Imposible. Que la inventan y se inventan, tú sabes. Por eso te tengo aquí. No tienen credibilidad. Porque es de frente que yo te quiero. Claro. A ti te quiero preguntar de frente. Dale. Hay algo que yo veo. Ok. Que, por ejemplo, tú haces comentarios muy picantes, muy agresivos. Pero cuando te sientas en el entrevistado ahí, de ya el que tú dijiste lo agresivo y lo picante. Pablo, es verdad que él me sigue, es loco. Te veo que tú te intimidas, como que no, como que tú hablas como del desconocimiento. Me dio, me dio, me dio. Como que tú hablaste como del desconocimiento y te intimidas y te quedas callado. Yo veo que le mete, le mete a Letaylon, todo el mundo le mete y tú te quedas así. Y cuando tú entiendes que hay algo relevante, que tú entendiste, tú hablas. ¿A qué se debe eso? Mira lo que pasa. Yo soy un comunicador, por ejemplo, que tú tienes toda la razón en lo que tú dices. O sea, tú de verdad estás viendo el contenido, por eso es que te la doy, ¿entiendes? Cuando tú eres así, que tú investigas lo que vas a decir, tú consigues credibilidad con el tiempo. Erick, llegamos al callejón para poner al callejón en lo alto. Exacto. Eso no es dique que dique. Mira, cuando ya van invitados. Yo soy una persona que a mí me gusta aprender. Siempre yo estoy aprendiendo, siempre. Porque el conocimiento es gratis y al final pesa. Y entonces, mira qué pasa. Yo cuando digo algo, por ejemplo, yo lo digo con la base. Yo digo, no, esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y lo justifico en el comentario sin el entrevistado. A veces pone tu huevo. Pero, no sé, a veces tú sabes que a uno se le zafa la vaina. Entonces, pero, ¿qué pasa? Cuando hay un invitado, yo he entendido con el tiempo que, por ejemplo, si yo te invito a ti, que eres una figura, y tú sacas de tu tiempo para ir a una entrevista, para que yo te haga par de preguntas, yo no puedo querer atropellarte. Imposible. Entonces, a veces yo como que lo que tengo en la cabeza es una vaina que quizás se va a ver palomo en cámara. Quizás me va a dar o view, pero le voy a faltar el respeto al artista. Y en tu casa si debes respetar. Entonces, exacto. Entonces, como que en la plataforma yo me he cuidado mucho de eso. Hay mucha gente que no le importa que tuyan a lo altita, a la figura. Pero yo como que, cuando yo digo algo frente a una cámara, por ejemplo, todo el que está aquí sabe que es por contenido. Pero yo no divorcio, por ejemplo, mi realidad del contenido. Y por eso, cuando hay un artista, yo prefiero mejor quedarme callado que faltarle el respeto. ¿Entiendes? Porque si yo le falte el respeto, por ejemplo, a un artista, ya los demás que vean eso, ¿entiendes? Van a pensar mil veces para sentarse ahí. Y el público merece lo mejor. Entonces, ¿te puedo dar un consejo con respeto a eso? No, atado. Te ves palomo cuando tú te quedas así como en el aire. Pues le doy, le doy, le doy a lo altita. No, no. Entonces, ahí tú lo que haces es, como ya tú lo tienes ahí, tú cambias la agresividad del contenido. ¿Cómo por ejemplo? La agresividad es de tú hacer la pregunta. Ok. O de tú hacer tu controversia y tu cosa. Esa agresividad que tú le metes, en vez de hacerlo con agresividad, pues tú lo cambias y... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que yo soy muy real. Es que tú lo tienes de frente. Sí, pero es que yo no puedo tener una cadeta. Y tú le quieres falta el respeto. No, pero... Entonces, quítale lo agresivo y no le está faltando el respeto. El problema es que nosotros somos un panel de siete gente. Ajá. Entonces, cuando hay siete personas, ¿verdad? A veces, si tú vas a hacer una pregunta, tú sabes que no siempre hay el mejor manejo a la hora de hablar. Porque nosotros no producimos. Nosotros nos sentamos ahí y vamos a hablar, ¿qué vamos? Este tema. Y es lo que salga. Es así. ¿Tú ves cómo nos sentamos tú y yo aquí? Así que fluimos. Entonces, déjame terminarte de decir. Entonces, eso hace que cuando... Si yo voy a decir una vaina y, por ejemplo, monta hablando por allá con Taylor o con el entrevistado, pero yo quiero decir algo, ¿verdad? Ajá. Y él no ha terminado. Yo tengo que hablar duro para que se oiga que yo estoy hablando. Lamentablemente. Yo tengo que... Y entonces, cuando yo no se escucha lo que yo quiero decir, yo me quillo, loco. Sí, pero... Y yo soy orgánico. Yo lo... ¡Wow! Me riego. Y hago un lío. Habla duro de lo que tú estás haciendo ahora. Exacto. Yo me altero. O sea, agresividad... Ok. Cuando tú le metes a la cosa, no es lo mismo. Ok. Eso no es lo mismo. Sea agresivo. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ponértelo más bonito. Ok. De ahora para adelante, yo lo voy a coger sin agresividad. Y te voy a hablar con el manejo que yo tengo, porque yo no, hermano, se habla duro. No, yo me imagino que sí. Yo estudié lo que yo hago. Por eso te digo que te admiro en el aspecto de que eres un profesional. Ok. En la forma en la que tú te comportaste cuando te faltaron el respeto. No, claro, pero yo no voy a fracasar. ¿Entiendes? Eso no lo hace todo el mundo. Una gente con la sangre que yo tengo, lo hubiera explotado ahí mismo. Claro, pero yo lo pensé porque no iba a fracasar. Yo tengo 26 años. Pero se lo hubiese hecho a Mon. No. Es que eres el mango fácil ahí. Sí, yo soy el más pariguayo. Por eso es que llegan de ti. Yo agando mi galleta. Y me sigo buscando. Ahora voy con otra cosa. Yo siento que tú, en la forma de tú hablar, o cuando se está hablando de un jerarca, un pelar, de lo que tenemos en el movimiento, que no están pegados. Ajá, me gusta. Porque no están pegados. No están pegados. Yo siento que tú le falta la trayectoria de ellos. Porque es la pegada nada más la que habla de un artista. Bueno. El artista pegado es lo único que se respeta. ¿Tú quieres que te responda como yo o filosóficamente? Como usted, como usted. Ok. Lo que pasa es que si usted no está pegado, a nadie le importa a usted en esta era. Lo que pasa es que si J1 es el que está pegado y J1 es el que está pegado, a nadie le importa vaquero. ¿Entendiste? Entonces tú entiendes. Del público que está consumiendo la música ahora, ojo y corrijo, para que no se me confundan. Habemos unos tigres, por ejemplo, yo mismo, que aunque yo los respete a ellos, no quiere decir que los menores que andan en el OTT los respeten. Porque muchos ni lo conocen. Tú sabes, yo te puedo decir eso. Oye, como tú acabas de decir. Los menores que están en el T. ¿Eso son? Pero estamos hablando de trayectoria. Ajá. Estamos hablando de gente, por ejemplo. Te lo voy a poner fácil y sencillo. Me voy a ir a donde comienza la música urbana. Bien. Prácticamente, quien da a conocer la música urbana, o el reggaeton, A nivel popular. Son los boricuas. Bueno, que da música urbana, ok. Son ellos, ¿verdad? Ok, para ti. ¿Tú has visto algún día un menor faltándole, o un comunicador faltándole el respeto a Daddy Yankee? Lo que pasa es que esos tigres se mueven con otro código que tú no le has llegado a esos códigos. Pero tienen trayectoria. Sí, pero... Y no te han pegado. Pues déjame decirte. ¿No te han pegado? Pues déjame decirte. Dame, dame, dame. Esos tigres se mueven con unos códigos diferentes a los tigres de aquí. Y nosotros tenemos que manejarnos con la falta de respeto. No, pues déjame decirte. ¿Tú quieres que yo te diga? Yo quiero escucharte. Esos tigres, por ejemplo, los boricuas. ¿Tú has visto algún día, Moluco, montándole una pila a uno de ellos? Una pila de que, de que, de que Moluco, desacatado, como él hace con Yailín, y con Tokicha, y con todo el mundo de aquí, con el Alfa. Nunca lo vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque Puerto Rico es así, chiquitico. ¿Entiendes? Y en Puerto Rico, los jerarcas, jerarcas, que tú sabes lo que yo te estoy hablando. Sí, claro, claro. Se conocen todito. Entonces, nadie puede venir y que habla mal. Ahora, aquí, nosotros entendimos que la farándula es lo que deja el dinero. Y cuando tú te enfocas, los artistas internacionales, los boricuas, entendieron que el negocio de ellos es la música. Entonces, como ellos entendieron que es la música, ellos se programaron para ser exitosos y trabajar a otras plazas fuera de su país y crecer. Pero aquí no está esa mentalidad. Y por eso aquí, los tigres farandulean. Los boricuas entendieron el negocio hace mucho tiempo y nos llevan años luz en lo que tiene que ver la música. Claro. Eso es una realidad. Claro. Pero yo entiendo que yo nunca he visto a nadie como tú faltándole el respeto a un pilar. Nunca lo he visto. De lo de ellos los boricuas. Ni lo va a ver. Tú me mencionaste, por ejemplo, tú me mencionaste, por ejemplo, Moluco. A Moluco. Moluco es un tipo de trayectoria. Sí. Moluco es un tipo que si a él le falta el respeto, por ejemplo, a un farruco. No vamos a ser un yanqui. Pero vamos a ser un farruco que todavía está en la palestra. A él le falta el respeto a un farruco. No se va a ver tan fuerte. No, pero que no. No se va a ver tan fuerte. Pero que él no lo hizo ni cuando está empezando, ni ahora. Porque como te dije, allá tienen un sistema diferente al de aquí. Si no, claro, el sistema se ve diferente. Allá se desaparece la gente sin pensar lo de eso. Normal. Son magos allá. ¿Entiendes? Y Dr. Natra lo atacó de una forma fea a él. A Moluco. A Moluco. Es que Moluco, Moluco. Te digo un secreto. Te digo un secreto. De lo de nosotros y no de lo tuyo. Porque Moluco es un tigre que le llegó que los views están aquí. Sí, no. Manito, oye, a nivel de música urbana en Latinoamérica entero no hay un país que genere más contenido que República Dominicana, Manito. ¿Entendiste? Al final, nosotros dos tenemos la misma filosofía, pero no el mismo contenido. ¿En qué aspecto me voy? Yo nunca le faltaría el respeto. Nunca diría un comentario de efectivo, por ejemplo, de un lápiz consciente que te he visto faltando el respeto. No, pero es que si yo, mira lo que pasa. Mi personaje dentro del programa es representar a esa comunidad que no le importa a ninguno de esos raperos. Entonces, cuando yo digo algo, yo lo digo por esa comunidad que es la que está pegando a J1, la que tiene pegado a Metiso, la que tiene pegado a Crazy Kai, a todos esos menores. Esa comunidad no le importa a ninguno de esos pilares. Aunque suene crudo y cruel. A ellos no le importa. A ellos le importa el que está pegado. Te entiendo perfectamente. Pero es esa comunidad. ¿Entendiste? Nosotros somos otra baisa. A ti no te interesa la comunidad que, por ejemplo, la mía, la de Mon. Que son del Ra y de donde el Rao. Que son una comunidad Ra, comunidad. Me gusta esa comunidad. No te interesa que esa comunidad te vea de otra forma diferente porque ellos te ven a ti como el enemigo. Sí, como el hater. Sí. Tú sabes que a mí no me importa lo que ellos piensen. ¿A ti no te importa? No. No me importa. Esa comunidad es grande también. Y si se suma a tu grupo actual, tú tendrías más seguidores. Atiende. Atiende. Si yo te hago una pregunta a ti, te digo, ¿cuáles son los comentaristas o creadores de contenido que solamente hablan de eso fuera de Tuberalillo? Porque en Tuberalillo si nosotros le damos el flow. Sí, fuera de Tuberalillo. Pero fuera de Tuberalillo. Tocan todo. ¿Eh? Tuberalillo. Sí, es completo. Es completo. Porque tenemos a Taylor del tiempo, a Mon del tiempo, a mí de actual. Tú tienes siete gente, siete tigres ahí que tienen conocimiento. Exacto. ¿En áreas diferentes? En áreas diferentes. Estamos completos. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los creadores de contenido que hacen el contenido por el respeto del underground? ¿Cuál es tu me podría decir, por ejemplo? Nada más te mencionaría uno solo. ¿Quién? Luis Nicol Porán. ¿Por el contenido del underground? Diablo, pero tú... Diablo, pero tú... No, no, no. Permiso, permiso. Respeto. Mentira. Es con respeto. No, a Luis... Mire, Luis Nicol Porán dejó a tal iglesia por los views. Pero espérate. Y tú me vas a decir que de contenido... Hablé de respeto. ¿Qué pasa? Es de respeto. Él hace... Lo que pasa es que... Tú dices que él respeta a ellos, ¿verdad? Claro. Pero no hace contenido para ellos. Él no habla de ellos. Pero cuando se dirige a ellos, no habla de forma despectiva. Está bien. Lo mismo hace Mon. Mon no habla de forma despectiva de ningún artista. Está bien. Dentro de ustedes. Exacto. A Taylor también lo hace. Porque ellos tienen esa cultura en la vena del onder. Y respetan. Yo no tengo esa cultura, lamentablemente. Yo nací en el 97. Cuando yo nací, esos tigres andaban dando paso, bailando y grabando y compartiendo con todo el movimiento. Yo acababa de nacer. A mí debería de... Me importa, de verdad. ¿Por qué? Porque yo soy de la comunicación y no puedo denigrar eso. Pero lamentablemente, si mi pensaje es que... Esos tigres no son importantes para quien a mí me interesa llegarle. Porque la comunicación... ¿Qué es la comunicación? La comunicación es... El objetivo de la comunicación es tú dar un mensaje y que llegue. ¿Verdad que sí? Entonces, si mi mensaje, el mensaje que yo quiero que llegue, es a esos menores que están consumiendo la música de ahora, a los old school, a mí no me importa que no le llegue. ¿A ti no te interesa? Que no le llegue porque mi mensaje no es para ellos. Para eso tenemos a Mon y tenemos a Taylor. Está bien. ¿Le llegaste ahora? Está bien, pero... Pero es que me lo respeto un chin, loco. No, que el respeto no deja cuarto. El respeto no deja cuarto. Te vas a buscar un saco de lío en tu veras lío. Si tú, mira, te digo un secreto. Te voy a hacer una pregunta. Dame el secreto. Si Lapis tuviera en hoy o tuviera el respeto que tiene. Si tuviera... En hoy, a de granado, ¿tuviera el respeto que tiene ahora? No. El dinero te da el respeto. Ya, olvídate el mundo. Pero Lapis tiene cuarto. ¡Por eso lo respetan! Ahí está, te respondiste, el respeto no da cuarto. Tú le faltas. Pero que te respondiste, el respeto no da cuarto. ¿Ya? Si yo me busco en mi cuarto y me hago rico y me hago mi diligencia como hizo Tossie Crowe. Tossie Crowe, como habló en la entrevista, pasó la mil y una. Se hizo de cuarto. Tiene pila que no pega un tema número uno, pero todo el mundo lo hace así con la dos manos. ¿Por qué? Porque el loco hizo su diligencia y se capitalizó bacanísimo. Tossie Crowe es empresario de la música. No, él está en otro nivel ya. Tossie Crowe es empresario de la música. Él está en otro nivel. A Tossie Crowe no deberían ni siquiera mencionarle la música. Porque ya era un empresario de la música. Exitoso. Lo de él está atrás. No le gusta talante a él. A él no le gusta talante. Fíjate que él se convirtió en prácticamente en llevar el proyecto del insuperable al cielo. No, porque él está en su negocio. Él hizo su cuarto y esos cuartos, aparte de la trayectoria que tiene, que los respetan los los escuelos que los de la nueva generación no puedan ni mencionar a Tossie Crowe porque tiene su cuarto y se ganó su respeto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si yo anduviera en un atajo del año ahí abajo, si yo tuviera un penthouse de 15 millones de pesos, si yo anduviera ahora mismo con 200 cadenas en el cuello, ¿tú crees que no me van a respetar mi opinión? Todo el mundo. No fulano es lo que él diga. No, nadie iría ponerte la mano y amenazarte ni nada por el etécto. Nadie. Porque al final, al final, esto es resultado. ¿Entendiste? El respeto. Dice que yo soy el que más respeto. A nadie le importa eso. Si tú tienes cuarto, tienes respeto. Ahora que te tengo de frente, me gustaría decírtelo. Claro, yo respeto tu opinión. Yo tenía un concepto que yo puedo decir que ahora mismo lo cambié. O sea, tú me lo cambiaste. Por ejemplo, ¿qué tú pensabas? Tú me lo cambiaste porque te acabo de entender. Ok. Tú me hablas que a ti lo que te interesa es la nueva generación. Claro, ese es mi público. Entonces, entonces, ahora mismo yo cambio el concepto. Ok. Te entiendo. No, espero que esa gente también que nos está viendo ahí también le llegue al final que si usted es un viejo de 40 años de la edad de la, a mí no me importa lo que usted piense de mí. Normal. Te entiendo perfectamente. Ya yo sé por qué tú le metes así. Pero yo quería ver eso de frente. Yo quería tenerlo de frente y yo entré en este mundo para tenerte de frente. ¿Es verdad? Sí. Pues se dio. Es una meta lograda. Es una meta lograda porque yo quería entrevistarte a Ocicro algún día en mi vida y se dio hoy también. ¿Tú entiendes? Pero es trabajando que se logra la cosa. Eso es lo que vamos a hacer. No le puede bajar ni un chingo. No, nunca. Mi hermano, me alegra tenerte aquí. Quiero volverte a ver en el callejón. Venimos. Y me gustaría que ustedes me lleven un día para allá para que compartamos frecura. Claro. Pues tú sabes de música porque tú me dijiste que tú estabas siempre ahí en la cancha cancino con los tigres y la vaina. La música nació al frente de mi casa. Ah, pues tú sabes de lo que me hablas. El movimiento urbano de República Dominicana, los mina, los raperos reales, fue al frente de mi casa. Ah, no, pues tú lo viste a todito. Ya tú tienes tu trayectoria y tu conocimiento y tu vivencia. En el patio de mi casa se metía Toxicro, Udany Punto Rojo y toda esa gente a rapear y a joder. Ah, qué raro tú no saliste rapero. ¿Por qué no me interesó? Era malo tú. Nunca cantaste nunca, 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 nunca. Dije que quisiste una canción. No me de con esa. Si los raperos estaban en tu patio, tú soñabas con eso en algún momento. Nunca grabaste un tema nunca. Quizás, no, nunca en la vida. Quizás cuando yo lo veía a ellos rapear, yo quería ser representante. Ah, bueno. Tú tenías otra visión. O cuando yo lo veía a ellos rapeando, yo quería sí estar, pero yo sé, lo que no hay en cuarto, yo sé, por ejemplo, la casa récord fulano. Ok. ¿Entiendes? Claro. Trabaja con una visión. Yo tengo un proyecto fácil y cómodo que el primer, el primer artista que menciona eso en una de sus canciones es el Fotter. Oh. Que él menciona a la pólvora récord. Ah, pues yo no sabía, El Fotter yo le quemaba los CD. Ah, pues tú tienes pila, es lo que te digo. Tú ves, esas son vivencias que tú, la podemos hablar en el programa. Hacemos un segmento una vez en un día y rompemos, claro, tú sabes que estamos a la orden. Mi hermano, pues me encantó tenerte aquí. A la gente que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones que El Callejón viene con sacos de contenido bueno ahora. Ya ustedes saben, ustedes escucharon a Erick Mecca de este lado, el ingeniero Guzmán para meterle mano. Ah, no, verdad que me dijeron que ingeniero Guzmán no. Ingeniero no, Álvaro. Álvaro. Y ya. En El Callejón Podcast, mi hermano, hasta aquí la vuelta. ¡Gracias! Gracias.